Buenas tardes, esta es una invitación para que ustedes nos sigan en nuestra página de Sinaí TV, a través de Facebook, a través de Youtube, ahí estamos a sus órdenes, y el mensaje que tuvimos este día, fue un mensaje muy desafiante, yo sé que a veces no nos gustan mucho los desafíos, yo sé que a veces quisiéramos dádivas sencillas, pero eso no nos ayuda a crecer, el hacernos la vida fácil a veces nos estorba para desarrollarnos, para ver el potencial que tenemos, Dios nos ha dado muchas cualidades, y Dios quiere que crezcamos, que nos desarrollemos, que seamos dignos hijos de Él, Él es Creador, quiere que nosotros nos parezcamos a Él, entonces yo les invito a que sigan este mensaje, y juntos podamos reflexionar en la Palabra del Señor, y que el Señor bendiga nuestras vidas y las agármicas para su gloria. Gracias.